Nuestra música o alguna cosa que no nos guste y mandarlo a la papelería de reciclaje Pero lo que no sabemos es de que en ocasiones pues la papelería de reciclaje almacena lo que son los datos que nosotros borramos Y pues se nos va llenando la memoria o el disco duro de nuestra PC Y pues te voy a enseñar a como vaciar todo con todo papelería de reciclaje Y te voy a enseñar alguna opción, una opción que hay algunos programas o música o imágenes que te las borra Y no te las manda a la papelería de reciclaje O sea que te las borras directamente, no que le das clic derecho y le das, perdón, clic derecho y le das eliminar No, es otra opción porque si le das clic derecho y eliminar te las manda a la papelería de reciclaje Pero la opción que yo te voy a enseñar tal vez algunos la sepan, tal vez algunos no sepan Pero pues yo aquí te voy a decir como hacerlo, te digo, no te va a borrar todo directamente Te puedes borrar alguna canción, pero otra canción ya no más te la pasa a papelería de reciclaje No sé si me entiendo, si tienes dos canciones, yo tengo dos canciones aquí Y yo quiero mandar una canción, bueno, estas dos las quiero borrar Las borro con lo que yo ahorita les voy a decir como Borro esta y se me quita, se me borra totalmente de la papelería de reciclaje No llega, se borra, pero si quiero también eliminar esta otra canción Tal vez la pase a papelería de reciclaje o no Estos son ejemplos Entonces, pues nosotros nos vamos a la papelería de reciclaje Y pues aquí nos da una opción que dice vaciar papelería de reciclaje O restaurar los elementos Como no queremos restaurar los elementos si nosotros queremos eliminar Porque hay veces que tenemos hasta mil, dos mil, tres mil datos que no ocupamos aquí Y que nos está llenando la memoria Así que es esta En mi caso es esta que ya no más tengo 41 GB disponibles Y pues nosotros le vamos a dar aquí Va a ser papelería de reciclaje Y le vamos a dar a que sí Y básicamente se nos ha quitado esto Y ya se nos ha liberado un poco más de nuestra memoria De nuestra PC Y pues la técnica que les iba a enseñar Para eliminar alguna foto o alguna imagen Es de que Es de que pues estamos en nuestra Lo que queremos borrar Yo en mi caso quiero borrar esta imagen Pues en nuestro teclado Pero muchos saben Para no darle clic derecho Y luego eliminar Pues básicamente le damos aquí A la foto o fotos que queremos eliminar En su teclado le vamos a dar en sub O suprimir Que está Que está más o menos así Que te lo voy a indicar aquí abajo Y pues le vamos a dar Le vamos a presionar a sub A suprimir Y nos aparece esta opción Y le vamos a dar a que sí Como ustedes observan Pues no sé si me la mandaría A papelería de reciclaje Y ya ustedes la eliminan O en algunas ocasiones Que no te las manda directamente A la papelería de reciclaje Así que nada Espero que te haya gustado el video Y hasta el próximo tutorial